Gracias, Pati. Miren, en la agenda del Estado Dominicano ha estado por mucho tiempo la necesidad de modernizar, de reformar la Policía Nacional, que es un instrumento para el mantenimiento del orden público y la persecución y prevención del crimen, del delito, que no ha sido valorada ni siquiera mínimamente por el Estado Dominicano. Sin embargo, la Policía Nacional, por su importancia social, siempre ha sido un instrumento de manipulación de los políticos para obtener ventajas electorales. Siempre lo ha sido. En la pasada campaña electoral, una de las promesas que más cuestioné en boca de la oposición fue la de garantizarle un salario mínimo de 500 dólares a los policías y los militares. Bueno, no se le puede exigir al gobierno que cumpla con esta promesa. Las condiciones económicas en que se encuentra el Estado Dominicano provocaría que fuera cualquier persona injusta si procura levantar banderas reivindicativas en términos salariales. Una deuda del Estado en términos de justicia social tan vieja, tan añeja, no puede pedírsele a nadie que la cumpla de golpe. Y yo sabía que el Estado no podría, por eso hacía mi afirmación en campaña. Pero el gobierno ha hecho un esfuerzo. Un esfuerzo que se expresa en un aumento de un 40% a los salarios de los policías. Como máximo, a los ingresos más deprimidos y aquellos policías que tienen menor posibilidad de manejos que le garanticen ingresos adicionales. Y lo ha hecho el gobierno y hay que encomiarlo, hay que resaltarlo, hay que valorarlo. Y si bien es cierto que tiene que ponerse en agenda el proceso de reforma de la policía, no es menos cierto que cualquier proceso de reforma en la policía y en los militares tiene que comenzar, tiene que iniciarse con la dignificación de la función. Y esta dignificación de la función tiene que comenzar necesariamente con la apropiación de salarios más o menos justos. Por tanto, merece ser resaltado este esfuerzo del gobierno en favor de la parte baja, de la base de la Policía Nacional. Y aunque ahí hay distorsiones tan aberrantes como la existencia de más de 1.500 coroneles, oigan esto, más de 1.500 coroneles en un cuerpo de 37.000 efectivos. Ustedes saben lo que significa esto, que nosotros tenemos hasta siete veces más coroneles que la mayoría, que proporcionalmente tienen la mayoría de las policías del hemisferio. El promedio de coroneles es un 4%. Aquí alcanza un nivel, bueno, lo que quiero decirles es que se ha comenzado bien en la policía. Y si bien es cierto que no pueden despedirse o retirarse esos coroneles porque la cantidad de dinero que se necesitaría para eso, el Estado no cuenta con ello. Hay pasos importantes que se están dando. Por ejemplo, la colocación al frente de la policía a gente que tienen una hoja de servicio limpia y que no llegaron ahí por vínculos políticos. Que llegaron ahí porque tienen una hoja de servicio sin mancha, inmaculada. Y gente que han demostrado pericia y capacidad en el desempeño de las funciones que han sido puestas a su cargo. Por eso ustedes me oyen pidiendo apoyo para la policía. Por eso me escuchan pidiendo, por ejemplo, que el empresariado dominicano se junte para comprarle, donarle un helicóptero a la policía. Porque aquí el empresariado le regala millones de pesos a jefes de policía. Para que le garanticen cientos de policía en sus estructuras comerciales. Pero no son capaces de juntarse para donarle un helicóptero a esa misma policía que le tiene ejército privado en sus negocios. Se lo dan como soborno a un jefe de policía. Pero no se lo dan a la institución. Porque así anda la inversión de valores aquí en República Dominicana. Bueno, pero también el gobierno ha dotado de seguros médicos dignificantes a la policía. Por ejemplo, dotarlo de un seguro premium en Senasa que implica, oigan, cobertura de salud en cualquier clínica privada. Eso hay que elogiarlo y eso hay que resaltarlo. Porque uno caería en una práctica mezquina, mezquina de comunicación. Eso no lo había hecho ningún gobierno. Oiga, dotar a la policía de seguro premium. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que aquí se le tiene asignado, por ejemplo, para las enfermedades catastróficas, un millón por cada enfermedad. Bueno, los policías tendrán asignado para enfermedades catastróficas, un millón y medio por cada enfermedad. Por ejemplo, un policía tendrá a partir de ahora cobertura de hasta seis mil pesos para una habitación en una clínica, una sala en una clínica. No tenía ni siquiera para tres centavos. Ricardo y yo somos testigos de eso, porque teníamos con mucha frecuencia que pedir para ayudar a policía. Es más, teníamos que hablar con las propias jefaturas de policía para garantizar que ellos buscaran recursos y ayudaran a policía en otras épocas. Amigos jefes de policía y amigos directores del hospital de la policía. Teníamos que intervenir en la labor social que realizábamos en la casa vieja. Eso es dignificar la función de policía. Hay cuestiones adicionales como que tienen derecho a comprar en formas privilegiadas en los puestos de Inéspre. Algo interesantísimo, por ejemplo. Hoy en policía tenían en la calle patrullando que depender para comer de lo que les regalaron ciudadanos. Bueno, ahora los policías pueden ir a comer a cualquier comedor público. Sí, a cualquier estación de los comedores estatales de gratis y disfrutar del transporte público. En la institución del Estado, en la ONSA, también de gratis. Miren, todo esto implica dignificar la función del policía. Y eso hay que resaltarlo. Porque no lo hizo ningún gobierno. Porque solamente instrumentalizaban al policía. Y esa cantidad enorme de coroneles. Una consecuencia del tráfico de influencia política. Dañaron la institución. Habría que ver por dónde anda el ejército, la Fuerza Aérea o la Armada. La protituyeron la institución. Y todo el mundo sabe que un alto jefe militar o un alto jefe policial tenía que entregar a cercanos a los presidentes millones de pesos para permanecer en su puesto. Acercanos a los presidentes. Como una presión generalizada de prostitución. Pero tenían que hacerlo porque no se respetaban los escalafones. No se respetaba la institucionalidad militar, ni policial, ni se respetaba nada. Y si querían ascender, tenían que hacerlo. Pero además, y sobre todo, si esos puestos implicaban la oportunidad de enriquecimiento ilícito depravado. Que es para lo que han servido en gran medida a los mandos militares y policiales. Hay excepciones. Hay gente que no participó en eso. Bueno, de ejemplo, están los mandos los mandos policiales actuales que lo escogieron por su integridad. Sí. Por su integridad fue que lo escogieron. Porque nunca se enriquecieron. Porque no usaron los puestos que tenían para enriquecerse. Porque han tenido una carrera de integridad. Y quería resaltar esto. ¿Por qué de justicia? Porque nosotros aquí, en rumbo de la mañana, y cuando estábamos en rumbo de la tarde, y cuando estábamos donde nos rompieron el pichirrí, por nuestras posiciones críticas y por nuestra renuncia a participar en lo que una buena parte de la prensa dominicana convirtió en su forma de vida, hacíamos críticas mordaces, duras, cruentas. Y con este comentario trato de hacer justicia. No de hacer crítica. No de hacer crítica.